Con la premisa de mantener el ojo puesto en el distrito y cuidar a la población, la Jefatura de Seguridad Ciudadana dispuso al mantenimiento y la limpieza de las cámaras de videovigilancia instaladas en diferentes puntos del distrito. Nos encontramos haciendo el servicio de mantenimiento de las cámaras de todo el distrito de Santiago de Cao. Hemos terminado en Santiago de Cao y ahorita estamos continuando aquí en Cartagena, todas las 26 cámaras que hay instaladas. El Jefe de Seguridad Ciudadana, Amado Rojas, explica que a raíz de diferentes fenómenos atmosféricos, las cámaras se opacan, por lo que es menester realizar trabajos de mantenimiento continuo. El limpieza efectivamente del polvo, del humo y también las lluvias que se han producido, todo eso genera que las cámaras se encuentren sucias. Esto debería hacerse cada tres meses. Rojas resalta que la limpieza de las cámaras de videovigilancia se desarrolla con la finalidad de optimizar el trabajo de los responsables de mantener la seguridad de la población. Estamos dándole mantenimiento para facilitar así el trabajo de los operadores, para que hagan mejor su trabajo, puedan visualizar mejor cualquier incidente que se produce. El Jefe de Seguridad Ciudadana recalca que los trabajos de mantenimiento seguirán una programación durante todo el año. Durante todo el año vamos a efectuar cada tres meses la limpieza de estas cámaras. Se espera que a través de estas acciones el índice delincuencial disminuya. ¡Gracias!